Definitivamente el fondo del mar es la parte más importante del soporte vital de la humanidad y muchos no lo conocemos. Es lo que hacemos con estas expediciones. El fondo oceánico lo que hemos visto hasta ahora es que tiene una comunidad de octocorales, esponjas, muchos animales sésiles que duran miles de años para crecer. Creo que la expedición es una gran oportunidad para que los costarricenses conozcamos mejor nuestro mar profundo ya que realmente somos un país de mar profundo, un tercio de nuestro país se encuentra por debajo de los 3000 metros y proteger este patrimonio que tenemos pero que apenas estamos conociendo es bastante importante. Eso también es importante porque Costa Rica está posicionándose como líder mundial en la conservación y en el manejo sostenible de los recursos naturales en el marco de la década mundial de los océanos y no solamente es importante para basar en la ciencia sino también gracias a la tecnología con el que cuenta el Schmidt Ocean Institute podemos grabar en vivo con el robot Sebastian todo lo que pasa ahí abajo y transmitirlo en vivo a las diferentes poblaciones y las comunidades de Costa Rica que hemos visto que se han estado conectando desde diferentes partes del país. Así que eso no solamente es importante de nuevo para la ciencia sino también para generar esa empatía con el pueblo costarricense y que sintamos este empoderamiento sobre nuestro patrimonio natural. Estamos estudiando estos sedimentos con testigos o núcleos del fondo oceánico para analizar desde el punto de vista geológico tanto la composición del sedimento, los organismos que hay desde el contenido biogénico y también las propiedades físicas. De las observaciones más interesantes que hemos visto ha sido ver esa fauna asociada a diferentes hábitats tanto desde la parte de sedimentos hasta los montes submarinos y la parte rocosa. Por ejemplo, tener pulpos en un sector y un montón de quinodermos en otro ha sido increíble. Y estas imágenes están siendo proyectadas a todo el planeta. Imágenes y conocimientos como este nos han permitido informar la creación de nuevas áreas marinas protegidas en el pasado. Esperamos que esta expedición tenga ese mismo efecto en el futuro. En conferencias que doy sobre las regiones profundas de Costa Rica termino con un video que se hizo en otra expedición con Smith Ocean Institute y eso ha causado mucho impacto de la gran riqueza que tiene Costa Rica en aguas profundas. Y al terminar esa presentación siempre digo, esto es Costa Rica. Gracias.